El canal Channel, el canal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, el canal Bonita Radio y en twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica desde el amor y la alegría. Desde el debate y el compromiso, desde la solidaridad y el diálogo, donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Nos lanzamos desde Bonita Radio, que transmite por red global y translocal, desde Puerto Rico al mundo, y en este programa desde San Juan, Puerto Rico y Sydney, Australia, con Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juan Quien San Juan y Miguel Rodríguez Casella en Sydney. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. El tema de hoy son las teologías de liberación en el siglo XXI. Y hemos invitado a una persona que ha sido protagonista en el desarrollo de este movimiento teológico, que podríamos decir surge en las Américas en la década de los 60 y 70, sobre todo en América Latina, aunque también en la teología negra de los afrodescendientes de Estados Unidos. Nuestro invitado ha creado teología desde Puerto Rico, leyendo los signos de los tiempos a la luz del Evangelio y las teorías críticas desde la filosofía, la historia y las ciencias sociales. Ha sido una voz profética tanto en el mundo académico cristiano como en el secular. Es autor de varios libros, entre ellos, A la sombra del Armagedón, Reflexiones críticas sobre el desafío nuclear, el ya clásico Entre el oro y la fe, el dilema de América, la evangelización de los pueblos americanos, algunas reflexiones históricas, mito, exilio y demonios, literatura y teología en América Latina y los sueños del siervo, perspectivas teológicas desde el Caribe, entre otros títulos. Profesor en varias universidades e instituciones académicas, entre ellas el Seminario Evangélico y la Universidad de Princeton, y conferenciante en distintos foros a través del mundo, con nosotros el doctor Luis Rivera Pagán. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Luis, en los últimos años en Puerto Rico hemos tenido diferentes debates y han habido debates donde las redes sociales han sido protagónicas. Podemos mencionar varios, entre ellos la opinión pública que se formó alrededor de sacar a la Comay, digamos, de la televisión y hubo diferentes razones por ello. El movimiento a favor de la fianza también tuvo unos elementos digitales, digamos, importantes y sin duda las luchas a favor de los derechos de la comunidad LGBTT, discúlpenme, fue muy importante. Dentro de esos debates también han habido unas críticas muy fuertes a diferentes grupos religiosos que han estado muy activos en los últimos años y que definitivamente han apoyado una agenda, por llamarle así, muy conservadora, basada muchas veces en lo que podríamos decir el miedo y la ignorancia desde algunas perspectivas. En las redes sociales también vemos unas críticas que se han desarrollado, sobre todo en los grupos que se representan como de izquierda y liberales, que representan a los grupos cristianos en general como grupos reaccionarios, conservadores e ignorantes. Sin embargo, parece que estas críticas dejan a un lado a toda una gama de movimientos cristianos que sí toman muy en serio perspectivas críticas y que han estado muy activos en el foro político. Sin embargo, aquí en los últimos años parecería no estar en las conciencias de muchas personas. Así que hoy queremos dedicarle el tema precisamente a la teología de liberación, sabiendo que es un movimiento cristiano, y obviamente ya hoy no solamente cristiano, que ha tenido una voz muy importante. Quisiéramos comenzar tal vez con tu experiencia, con una pregunta muy sencilla y a la misma vez muy compleja. ¿Qué es la teología y cómo usted llega a esto que le llamamos teología? Bueno, la teología es una reflexión que quiere ser académica sobre los contenidos de la fe. Generalmente, eso significa una reflexión sobre las sagradas escrituras y la tradición doctrinal, en referencia a la tradición académica más amplia, pero también teniendo en cuenta los contextos históricos. Y tiene, la llamada teología cristiana tiene ya dos milenios de formación. Es muy diversa, muy amplia, cuando uno lee, por ejemplo, los escritos de los primeros siglos, uno se da cuenta del impacto del encuentro entre la religiosidad hebrea y la racionalidad helenística y helénica, y la, ¿cómo llamarlo?, las tradiciones jurídicas romanas. Y se fue formando distintas tradiciones teológicas, tanto en la parte oriental del cristianismo como en la occidental, con pensamientos como, por ejemplo, para mencionar uno, San Agustín. La obra literaria de San Agustín es impresionante, primero por su calidad literaria, porque él era una persona de una excelencia literaria en el idioma que escribía en latín, pero también por su carácter, su fortaleza y su firmeza académica. Lo que ha surgido en los últimos años es una proliferación de diversas reflexiones teológicas. Tú mencionabas correctamente que en los 60 se formó algo que hasta ahora es inédito, que era la llamada todavía teología de liberación, y mencionabas correctamente que hay dos fuentes distintas inicialmente. Una, en el caso norteamericano o estadounidense, la teología negra. Y de hecho, el primer libro que usa el concepto de teología que se publica, son libros de James Cohn, un profesor de un seminario teológico en New York Union, que todavía, dicho se paso, está vivo y todavía está escribiendo. Él escribió un libro que se llamaba Black Liberation Theology, donde indicaba que el racismo y la subordinación de los seres humanos y la humillación de los seres humanos por causa de su etnia, de su raza, de su origen, del color de su piel, iba contra la voluntad de Dios y él hacía de Jesucristo un liberador, un liberador de la opresión humana por el racismo. Al mismo tiempo que Cohn y otros teólogos negros estadounidenses estaban desarrollando la liberación, la teología de la liberación negra, otras personas en América Latina estaban reflexionando más bien sobre la injusticia, la pobreza, la opresión neocolonial y comenzaron a escribir, para dar un ejemplo clásico de alguien que todavía también está vivo, otro octogenario, Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez comenzó a fines de los 60 a escribir ensayos y artículos sobre la perspectiva de liberación de la teología y finalmente, a principios de los 70, escribió su famosa teología de liberación. El problema era distinto, no era tanto un asunto de raza, de hecho, en esos momentos todavía Gustavo Gutiérrez no estaba tan consciente del problema étnico latinoamericano, sino un problema bien de cómo una sociedad que se llama cristiana, sin embargo, está montada sobre niveles muy agudos y crueles de opresión humana. Y de pronto surge, en el ámbito teológico, algo novedoso. En esos momentos, principios de los 70, yo tuve la oportunidad de conocer tanto a Gustavo Gutiérrez, que por cierto, lo conocí no en América Latina, sino en Praga y en Moscú, y de conocer a James Cohn, que lo conocí en Detroit, y empezar a leer tanto la teología negra norteamericana como la teología latinoamericana. Ambas teologías se convirtieron en asunto de discusión pública. Y me imagino que muchos de los que nos están oyendo recordarán las censuras que Joseph Ratzinger, quien sería luego Benedicto XVI, en esos momentos era la figura fundamental en la congregación de la doctrina de la fe, lo que era antes del santo oficio de la Inquisición, las reprimendas que los teólogos latinoamericanos de liberación recibieron, porque supuestamente su teología era demasiado política y demasiado cercana al nazismo. La teología negra de Cohn también tuvo sus discusiones. Sin embargo, lo que ha sucedido no ha sido la desaparición de la teología de liberación, sino su proliferación. Por ejemplo, muchas teólogas mujeres asumieron esa misma perspectiva en una discusión fuerte a favor de lo que ellos llaman la teología femenina de la liberación. Yo leí hace dos o tres días un artículo, digamos, de una brasileña, Ivonne Guevara, que le decía al actual Papa, Papa Francisco, tú llamas a una teología de la mujer, ¿sabes qué? Hace décadas hay teologías femeninas y feministas de liberación. Léela, Francisco, ¿verdad? Más, hoy leí un artículo de otra teóloga que le decía, tú hablas de la teología de la mujer, pero cierras, porque supuestamente ya está cerrado el camino a la ordenación de la mujer. Eso es como si se hablara de la dignidad de la mujer. Ah, pero no puede ser, no puede ocupar puestos políticos. Ah, pero no puede votar. Y ha habido también, y esto es importante para el punto que tú trajiste al principio, una teología de la liberación en contra del heterosexismo. Es decir, de establecer como único posible patrón de la relación entre los seres humanos, del amor de la familia, el patrón heterosexual. O sea, que lo que uno puede descubrir examinando la literatura es la proliferación de teologías de la liberación. Miguel. Sí, no, fascinante escuchar esta historia. Y claro, los impactos que ha tenido en Puerto Rico, porque eso sería una de las áreas que nos gustaría abordar con usted. Pero pienso de entrada el problema, digamos, de representación que tiene el discurso religioso en Puerto Rico. Y pues estoy pensando en el idiático, vamos a ponerlo claro. O sea, así como somos una sociedad que se autodefine como profundamente religiosa, y los políticos y personalidades públicas a cada rato lo insisten en esa alegada realidad, y así como ha habido una expansión en las últimas décadas de la presencia del tema religioso, desde estaciones de radio, estaciones de televisión, o sea, unos esfuerzos específicos en aumentar, digamos, los espacios de comunicación, que a veces hasta nos recuerda un poco la misma competencia de los programas de televisión, buscando audiencia, haciendo estudios de mercado, segmentaciones y demás, tratando de ampliar su relación religiosa y demás. La realidad es que con toda esa presencia religiosa, uno tiende a extrañar, o por lo menos desde mi perspectiva, habiéndome desarrollado allá, la presencia de debates teológicos, ricos debates teológicos, que uno casi que ha tenido que descubrir después, que quizás desde la perspectiva boricua se dan a puertas cerradas. Sabemos que la teología es un espacio, de hecho, de encuentro entre distintas manifestaciones del cristianismo, empezando por el protestantismo y el catolicismo, donde uno ha podido a lo mejor experimentar diferencias y un énfasis en esas diferencias, resulta que la teología y los lugares de formación teológica sirven a muchas comunidades cristianas, incluyendo esas dos tradiciones. Entonces, le pregunto, ¿a qué se debe quizás esa invisibilidad del debate teológico, que tanto podría ayudarnos a rescatar alegados tranques, tensiones, en muchos de los temas que nos ocupan? ¿Por qué esa invisibilidad o estoy exagerando quizás en mi percepción? Me gustaría escucharlo al respecto. No, yo creo que no está exagerando. Yo creo que a nivel público, para utilizar el término que ha popularizado tanto Eduardo Lalo, la invisibilidad, aunque Eduardo Lalo con su novela ha ayudado para no ser tan invisible, puertorriqueño, y lo puertorriqueño, era la invisibilidad. Es uno de los temas claves de esa novela Simón, pero un poco se quiebra la invisibilidad con el premio Rómulo Gallego y con el hecho de que ahora montones de agencias de distintos lugares están entrevistando a Simón. Pero es cierto, es cierto que hay muchas personas dentro del mundo cristiano que no están nada conformes con la posición que a veces las iglesias han asumido y están comenzando, comenzando a salir. Déjame dar un ejemplo. En algún momento de este año, antes de diciembre, saldrá un libro que se titula Fe cristiana y descolonización de Puerto Rico. Yo sé que va a salir porque yo edito ese libro. Va a salir con ensayos de alrededor de 10 o 12 colegas, un par de ellos cubanos, los otros puertorriqueños, discutiendo un problema clave que siempre los puertorriqueños discutimos. El carácter colonial de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pero el propósito de ese libro, y son voces distintas, pero esas voces están conjugadas desde una perspectiva de liberación, de que ya basta de que la iglesia sea silenciosa y esté callada con respecto a una situación que todos los puertorriqueños, de una manera u otra, discutimos. Pero además de eso, sale otro libro a fines de este año, que se llamará Ensayos Teológicos del Caribe, donde el propósito de ese libro será comenzar una discusión entre los grupos cristianos sobre los temas que, como me decía alguien, los temas que muchas veces se mantienen silenciosos. Vamos a tocar un tema específico, la homofobia. En estos momentos, las iglesias constituyen el principal apoyo de la homofobia. Eso es evidente, ¿no es cierto? En el 2003, por ejemplo, cuando se discutía la descriminalización de la homosexualidad, porque en Puerto Rico hasta fines de julio del 3 era considerado un delito grave, fueron las iglesias o representantes de las iglesias las que fueron a la legislatura para decir, no, mantengan la designación de la homosexualidad como crimen, aunque nadie sea arrestado, pero que por lo menos haya la definición. Naturalmente, donde manda capitán no manda marinero, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió eso. Luego, en el 2007, ustedes dos se acordarán, que muchos líderes eclesiásticos, Santos, Farones y Mueres, se cogieron de mano con Jorge de Castrofón, que como dicen en Puerto Rico, o Fall People, uno de los políticos más corruptos en la historia moderna puertorriqueña, y no solamente en política, para aquella propuesta, que es el Proyecto 99, que fue una propuesta de Castrofón, para enmendar la Constitución de Puerto Rico y decir que el matrimonio tendría que ser únicamente entre un hombre y una mujer. Todo el mundo sabe que ese proyecto murió en la Cámara de Representantes, y todos sabemos por qué murió en la Cámara de Representantes. Fueron muchas las iglesias y líderes religiosos que se opusieron a los proyectos que se presentaron a principios de este año en la literatura, y algunos de los líderes eclesiásticos fueron instrumentales en reducir el rigor o la agudeza de esos proyectos. Pero yo creo que la escritura está muy clara en la pared, y uno nota dentro de esos sectores religiosos, ya, ¿cómo diría?, están preparándose a acomodar como la Iglesia Católica en España en el 2005. Porque en el 2005 la Iglesia en España aprobó el matrimonio igualitario y la Iglesia Católica condenó, anatemizó, etcétera, etcétera, pero ya están resignados, digamos. Yo veo en muchos líderes religiosos que ya comienzan a darse cuenta de que la escritura está clara en la pared, y ellos podrán decir lo que quieran. Pero además de eso, yo noto, yo noto en la gente, en los pastores, en los sacerdotes más jóvenes de las iglesias, una actitud distinta, que implica un cierto alejamiento, al menos anímico, de las declaraciones de la jerarquía. Y yo creo que durante los próximos meses, por ejemplo, la discusión del proyecto de Maritere González, esa es mi esperanza, ya esas voces que están empezando a mostrarse descontentas con la postura homofóbica de la jerarquía eclesiástica, comiencen a expresarse, que comiencen a haber debates dentro de las iglesias. Y debate por dos razones. Primero, porque esas posturas rígidas que asumen la jerarquía eclesiástica, laceran la dignidad de muchos seres humanos. Y segundo, porque convierten a Dios en el gran inquisidor. Como cuando uno dice, bueno, no, eso no se puede permitir, porque Dios así lo prohíbe. Ah, bueno, el que diga eso tiene que recordar que muchos defendieron la esclavitud porque supuestamente Dios la permitía y muchos defendieron la inferioridad jurídica de la mujer porque supuestamente eso era parte de la escritura. Y eso significa tomar el nombre de Dios en vano. O sea que yo tengo la esperanza de que los silenciosos comiencen a hablar. En América Latina, y no sé si en Puerto Rico, y ahí tal vez usted nos pueda refrescar un poco la memoria, una de las bases, digamos, organizativas de la iglesia militante era precisamente las comunidades eclesiales de base. Y de alguna forma había una metodología de análisis que era el ver, el juzgar y el actuar. Me pregunto, ¿cómo, número uno, existe tal cosa como comunidades eclesiales de base en Puerto Rico y cómo miramos, cómo vemos, cómo juzgamos y cómo actuamos hoy frente a estas realidades? Yo creo que la conferencia, la confraternidad de organizaciones religiosas está en el proceso de revivir las comunidades especiales de base. Y están muy hábilmente comenzando a utilizar las palabras del Papa Francisco, con toda la ambigüedad de esas palabras. Seguro. Con toda la ambigüedad. Pero se puede movilizar. Claro. Francisco fue allí a la Asamblea Mundial de la Juventud Católica en Brasil y dijo unas cosas. Y después que se dicen esas cosas, ya no se pueden recoger. Que salga a la calle, hace el lío, habló bien de las comunidades especiales de base, que había que ser la sal de la tierra, que estaba en contra de la injusticia social y económica. Son palabras gruesas que cayeron muy bien en esa juventud. Es decir, parte del problema debe haber sido que en el momento que el Papa Francisco le dijo a la juventud hay que elaborar a favor de la justicia, la juventud no aplaudió. Y el hombre se entusiasmó. Y siguió por esa línea muy distinta a la de su todavía vivo antecesor, a la de Benedicto XVI. Y de pronto hubo una simpatía, digamos. Entre el Papa y esa juventud. Y naturalmente Francisco regresa a Roma y el que conoce el Vaticano sabe que es un lugar bastante enclaustrado, digámoslo así. Así que yo sospecho que él va a tener ahora que conversar con la curia y empezar a matizar y a mitigar. Pero la cosa que está dicho. Y eso que está dicho, yo he visto que diversos sectores en América Latina lo están utilizando las palabras del Papa Francisco para el fortalecimiento, primero para la justificación de la existencia de las comunidades cristianas de base y para su fortalecimiento. Y como la iglesia católica puertorriqueña pertenece al ámbito latinoamericano, no pertenece al ámbito católico norteamericano, sino al latinoamericano, yo espero que eso también tenga repercusiones. En el caso de los protestantes, es interesante el surgimiento de varios grupos. Menciono dos. La mesa de diálogo Martin Luther King. La mesa de diálogo Martin Luther King ha hecho varias cosas importantes y se declaró públicamente a favor de los proyectos que se estaban discutiendo en la legislatura. Y segundo, dentro de una de las iglesias más conservadoras, la Iglesia de Discípulos de Cristo, cuyos lideratos se pasan lanzando públicamente cartas pastorales a favor de la homofobia, en realidad. Dentro de esa iglesia ha surgido un grupo que cada dos años se reúne, hace un simposio muy crítico y publica. Ahora va a salir la tercera publicación. Es el de Gamaliel. Es el de Gamaliel, correcto. Pero ese es un grupo que está teniendo mucho efecto. No solamente por los simposios que hacen, que también se reproducen por Ustream, sino también porque luego se publican y se discuten. O sea, que están empezando a surgir voces. Que están comenzando a hablar y que están comenzando a hablar con mucha firmeza. Miguel. Sí, estaba pensando. Fernando, mencionamos a San Agustín hace un momento, una figura que, por lo menos desde la teoría de la arquitectura, uno también ha consultado, porque en algún momento el pensamiento arquitectónico miró, desde el Renacimiento obviamente en adelante, algo de esa estructura de pensamiento del famoso obispo de Hipona para imaginarse y organizar su propia forma de interrogar al mundo y demás. Pero hay un aspecto de la teología, de nuevo, pensando en San Agustín, que uno piensa que tiene que ver con limpiar la fe, con darle un orden, una coherencia interna, casi como expulgarla, de contaminaciones o de desviaciones. La línea de San Agustín tenía que ver mucho con su dualidad entre ser originalmente un ciudadano romano y haber experimentado el placer romanamente versus haber descubierto la visión cristiana y todos los elementos de culpa que pudiera haber ahí. O sea que un aspecto de la teología tiene que ver o parece haber tenido un rol histórico de limpieza. Sin embargo, hay otro aspecto de la teología que uno identificaría a lo mejor con lo contrario a eso, con la transformación, con poner en crisis casi desde el punto de vista de las ideas a los conceptos esenciales o esencialistas, si pudiéramos decir, dentro del pensamiento religioso. Le pregunto, ¿existe dentro de las estructuras religiosas, la institucionalidad religiosa, algún nivel de desconfianza hacia los teólogos y la teología? Dado que siendo un campo que se mueve hacia la racionalidad de la fe, hacia el cuestionamiento filosófico, que eso pudiera traer de por sí una crisis, una inestabilidad quizás al cuerpo religioso principal. Digo, es algo que yo vería con muy buenos ojos, pero puedo entender que la institucionalidad religiosa miraría con sospecha. O sea, se sienten vigilados los teólogos dentro de este escenario institucional contemporáneo. Ahora, con esa pregunta de Miguel, vamos a ir a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena Tú lo tienes que sentir Yo te invito a bailar la hora No te vengas cohibir Somos hijos de Aguaipana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor Desde Puerto Rico Y para el mundo Al ritmo del baile y la música Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red Solo por Bonita Radio En línea con tu mundo Cinestesia Un espacio dedicado al cine moderado por Chemi González Ejeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte Cinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes comerciales, nacionales, internacionales documentales, ficciones, animaciones y de todo índole Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio En línea con tu mundo Y aquí regresamos a Puerto Crítico gracias a la técnico Natalia Suárez que nos trae de vuelta y teníamos una pregunta muy importante de Miguel y listos para contestarla y elaborarla La ventaja que tenía San Agustín es que era tanto teólogo como jerarca Era obispo y era obispo fuerte San Agustín cuando entraba en una discusión con un adversario se veía mucho la firmeza y de hecho en la parte postrera de su vida como obispo Él incluso llegó llegó a pedirle al poder romano que actuara contra aquellos grupos que él entendía que eran grupos de herejes o sismáticos Así que San Agustín era tenía en la mano izquierda un libro pero en la mano derecha tenía un batón de fuerza Definitivamente el 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 pensamiento teológico crítico a veces incomoda a las autoridades eclesiásticas Si uno examina para dar un ejemplo la historia del seminario evangélico de Puerto Rico uno ve que figuras cimeras en el seminario evangélico en algún momento tuvieron que salir de la facultad del seminario evangélico por ser muy críticas personas como Ángel Melgal Domingo Marrero Jorge Pixley esta misma persona que les habla Luis Rivera Pagán se convirtieron en personas muy críticas por lo que sea es decir sea por por la por la discusión sobre los asuntos de justicia social la discusión política el cuestionamiento de la vigencia de algún tipo de dogma o algo por el estilo porque es parte de la de la teología ser un ámbito de discusión académica es decir nosotros los teólogos estamos en una situación muy difícil porque supone que digamos cosas que puedan ser discutibles digamos que puedan que puedan tener valor de discusión en la iglesia en el mundo académico y en la vida social parecemos un circo de tres arenas y yo creo que eso eso pasa en Puerto Rico y uno lo nota ahora ahora yo noto en muchos muchas áreas muchos elementos en muchos lugares eclesiásticos la la presencia del debate la discusión es decir la idea que yo veo en algunas personas que entienden que la religión es un un problema o una enfermedad es que no se nunca han ido a a una de esas asambleas donde la discusión a veces se torna muy fuerte sea sobre elementos de teología pastoral o sea sobre elementos de la relación entre teología y la sociedad y uno uno descubre en los en los en los lugares de 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 formación teológica e intensas discusiones ¿qué relación tiene eso con el resto del de la cristiandad puertorriqueña es un asunto a discutirse si lo paradójico en puerto rico es que quizás nunca antes había más lugares de culto religioso como ahora uno uno se monta en un carro y camina por los barrios y los campos y es increíble hay iglesias de todos colores olores y sabores es decir a cada rato yo veo por un barrio de río grande que de pronto empieza a surgir un grupo y ese grupo está en una carpa y luego comienzan a construir la la irrupción por ejemplo en puerto rico de las iglesias pentecostales es increíble la idea de que la iglesia pentecostal es la iglesia de los pobres cuidado en estos momentos algunas de esas iglesias pentecostales son casi catedrales con aire acondicionado central con internet con cámaras con reproducción de sus algunas iglesias en puerto rico autóctonas o importadas son especie de templo teatro y mercado para utilizar un el título de un libro de un brasileño que estudia ese tipo de iglesia si el templo porque adoración teatro por el los coros y los bailes litúrgicos y las y mercado porque por las muchas cosas que se venden dentro de esa iglesia y por y por la forma como las finanzas se manejan existe todo eso y al mismo tiempo sin embargo la sociedad puertorriqueña está pasando por una serie por una por una crisis muy grave y por unos niveles de violencia increíbles es decir como puede darse y este es un problema importante para los que nos interesa este tema como puede darse auge de la religiosidad y auge de la crueldad y la violencia humana al mismo tiempo y esa es parte de la situación yo creo que Juanqui mencionó a Gamaliel Ortiz Gualdiola y Gamaliel es uno de esos pastores y no es el único que están muy sensibles a esa paradoja y que están creando formas y maneras en las cuales la congregación puede desarrollar una forma de vivir la fe que no sea meramente intimista de pureza sino que sea realmente creo que este programa un poco se anunció como parece como cuando Jesús se molestó y cogió un y sacó a los mercaderes del templo y dijo esto es casa de oración y no para pues yo creo que hay en Puerto Rico un buen número de personas cristianas que están aprestándose digamos a sacar a los mercaderes del templo muy interesante en esa misma línea ha habido un auge por otro lado en la discusión académica filosófica no cristiana no desde la teología de pensadores que se podrían llamar unos cristianos y otros que aunque no sean cristianos se han inspirado en en la biblia o en o en la digamos narración narrativa cristiana una es Simone Weil o Simone Weil que últimamente está ha habido un resurgimiento de su figura y la misma novela Simone de alguna manera también la incluye y otro por dar un ejemplo este filósofo francés Alain Badiou que trae toda una propuesta que él llama comunista pero que dentro de su propia discusión se inspira entre otras personas en la figura de Pablo definitivamente es interesante hay también uno ve que obviamente la teología y las teologías críticas han bebido del del pozo de la filosofía de las ciencias sociales de la historia vemos ahora tal vez que también se puede dar la inversa hay este diálogo más allá de estos autores que han que han así definitivamente es decir la la teología siempre ha dependido bueno santo madaquino fue una de las personas que entró en un diálogo profundo con aristóteles y alteró la teología con la discusión con aristóteles aristóteles que lo heredaba dicho se pasó de la civilización arabo-musulmana pero para mencionar los dos ejemplos que tú has dado en el caso de Simón Bale que como tú dices Eduardo Lalo vuelvo a traer a la discusión de una forma enigmática todavía me gustaría discutir con Eduardo cómo es que una joven chinita le está mandando mensajes con citas de Simón Bale y al final queda Simón Bale como en el aire pero Simón Bale que quizás se pueda definir inicialmente como una joven intelectual increíble de origen judío crítica al judaísmo dicho se pasó las críticas que hace Simón Bale al antiguo estamento son muy fuertes con una tendencia marxista también crítica hacia la forma estructural del marxismo termina sin embargo su vida teórica me refiero con con una cercanía al cristianismo no se bautiza se mantiene fuera el bautizo hay una obra de ella que se podría traducir en español como cartas a un sacerdote donde son son cuestionamientos al sacerdote sobre la manera en que la iglesia ha articulado la fe y y al final al final tiene un final parecido al de Eduardo Lalo entonces que la novedad Simón Eduardo Lalo la joven esta y el protagonista el amor entre ellos es imposible que se dé porque si se diera y fueran felices no sería una obra de Eduardo Lalo el dolor humano es demasiado agudo como para que terminemos felices todos y cogidos de manos pues en buena medida ese amor de Simón Bale por el por el cristianismo tiene que quedarse como un como posible y todavía yo yo diría cualquiera persona adulta naturalmente que quiera que esté pasando por un catecismo que quiera seriamente entrar al al bautismo yo le leete primero los cuestionamientos de Simón Bale a ver si y tú mencionaste a María y tienes razón todo ese todo ese todo ese todo ese planteamiento de de Pablo número uno de justificación y justificación que lleva a la transformación y de valorización del cuerpo en el sentido de que no se trata la la justificación del ser humano no es únicamente de su alma en ese sentido de una ruptura con el patronismo también hay hay todo eso en ese sentido yo creo que y y y en el caso digamos mencioné a Gustavo Gutiérrez al principio Gustavo Gutiérrez fue uno de los que insistió no podemos hacer teología en nuestro mundo si no estamos en conversación continua con los científicos sociales que están analizando cómo se está moviendo la historia es decir que no no podemos encerrarnos en un seminario y únicamente leer a San Agustín a a Pablo y a y a Santo Tomás de Aquino a Lutero o a Calvar tenemos que entrar en en diálogo con la la las distintas formas de pensar la vida humana histórica y y eso se se ve en los mejores pensadores y que yo yo creo que que hay y y esto es lo que hace que que nosotros los pedes los teólogos a veces no podamos dormir y es que tenemos que mantenernos en diálogo con nuestra tradición y al mismo tiempo con digamos la discusión de Terry Eagleton con 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 los distintos para dar un ejemplo sí muy bueno precisamente ese eso es un diálogo que tenemos que que hacerlo continuamente Miguel en esa misma línea casi que estamos llegando a la pregunta que tenía en mente o sea entre las aportaciones importantes de la teoría crítica el postestructuralismo aquello que llamamos postmodernismo postmodernidad como fenómeno está la problematización del lenguaje como un asunto pues de de gran atención y dentro de esas problematizaciones pues la construcción del significado el cuestionamiento de los de los relatos fundacionales las metanarrativas el esencialismo como como problema o como plaga uno pensaría que todos estos cuerpos importantes de conocimiento desde los años 60 para acá de alguna manera han transformado la teología o los instrumentos y las metodologías de la de la teología y y a mí me interesaría ver o escuchar un poco esa tensión entre un campo que parecería estar tratando de aclarar de de buscar la 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 solución al problema o a los problemas o a la o buscar la doctrina que de alguna manera resuelve y termina un debate como como reconciliar ese aspecto quizás más conservador de la teología con todo lo que se abre dentro de la teoría crítica y dentro de sus estudios del lenguaje como eso ha impactado la teología el el abordar digamos la fe desde la desde la representación misma la palabra las imágenes las metáforas pero claro aplicando instrumentos críticos de la teoría de la literatura y demás como eso se ha visto en la teología y en su desarrollo reciente bueno eso es un asunto de mucha discusión entre nosotros no hay que olvidar que quizás la frase clave en la en las escrituras es en el principio era la palabra es decir que si te acuerdas bien ahí es que comienza Gettel Fausto en el principio en el principio era la palabra y nosotros los teólogos vivimos entre palabras primero por la relación con la escritura y segundo por la por la escritura sagrada me refiero y segundo por las continuas lecturas que estamos haciendo déjame darte un ejemplo un ejemplo específico cuando el año pasado sectores jerárquicos de la iglesia católica fueron a conmemorar los 500 años del establecimiento de la diócesis de Puerto Rico digamos porque Alonso Manso fue nombrado obispo de esta diócesis a principios del del 1512 y luego supuestamente vino de acuerdo a alguna fuente en diciembre de ese año toda esa toda esa forma de ver los 500 años y el inicio estuvo matizada por como yo llamaría agiografía una visión de fabuloso aquí llegó la fe la iglesia etcétera pero esa no ha sido la única discusión en otros sectores ese mismo fenómeno se estuvo discutiendo de otra perspectiva ejemplo la el énfasis de de los agiógrafos fue la bula de julio segundo estableciendo las diócesis el énfasis de los críticos fue el establecimiento por parte del rey Fernando España con los tres primeros obispos incluyendo Alonso Manso el que fue el primero en llegar al Caribe de las normas o las llamadas capitulaciones de Burgos las normas que regirían el funcionamiento de la iglesia en lo que se conocía en ese momento en 1512 que era realmente unas pocas islas del Caribe que era lo único que se sabía pero esas normas establecen un patrón de dominio imperial que tienen que ver no solamente con el lenguaje litúrgico no solamente con la vestidura no solamente con el proceder del clero sino también con el problema de la explotación minera así que hay unos documentos y tú puedes darle prioridad a las palabras de la bula de julio segundo un papa dicho se pasó que Erasmo en la querella de la paz lo considera más guerrero que líder espiritual o puedes tomar en cuenta también de que esas no fueron las únicas palabras en relación a la formación de la diócesis de que había una cosa que se llamaba patronato real patronato una especie de vicariato indiano y que por lo tanto las palabras entre los obispos y la corona eran importantes entonces ya tú tienes una visión ya tú puedes desarrollar una visión mucho más crítica de la formación eclesiástica y entonces puedes preguntarle también cuál es la relación entre la formación de la diócesis de la estructura eclesiástica con las críticas que algunos dominicos habían comenzado a hacer un año antes por la explotación y la muerte de los indígenas y la muerte esa misma de los indígenas es decir que entonces el asunto en vez de convertirse en celebración en agiografía se convierte en un diálogo muy crítico de cuál es la postura de la iglesia y dicho se pasó esa discusión sobre el inicio de la diócesis en América porque esta diócesis y la diócesis de Santiago de Santo Domingo y de San Juan que fueron las primeras diócesis establecidas en el llamado Nuevo Mundo de las Américas fueron paradigmáticas fueron ejemplares y uno y esa discusión no la comienza uno en el siglo 21 la comenzó Bartolomé de las Casas en una crítica agudísima a la manera como esos tres obispos entablaron un pacto con el rey Fernando la destrucción de las Indias entre cristianismo y revolución no hay contradicción se decía en los 80 durante el sandinismo se hablaba en otras partes don el del cámara hablaba del pecado estructural o institucional son muchas los conceptos y las críticas que han surgido de movimientos sociales que también han sido movimientos cristianos desde Camilo Torres Restrepo hasta nuestros días hoy cuáles serían algunos lemas un poco pensando en todas estas teorías que hemos hablado también pienso existe una teología queer existen movimientos sociales que se organizan más allá de la lucha de clases y el anticolonialismo que no dejan de ser luchas fundamentales obviamente que recojan nuevas perspectivas como las luchas que se están dando a través del mundo durante la segunda semana del mes pasado de julio se celebró en Buenos Aires en Argentina un encuentro dedicado a Marcela Althaus Wright Marcela Althaus Wright fue una teóloga argentina es interesante que era argentina era mujer era protestante y escribió un libro que se llama escribió primero un libro que se llama Teología Indecente que lo que llevaba era a romper el puritanismo el moralismo el deseo Miguel hablaba de limpieza de pureza extrema y decir bueno que tiene que ver la pensamiento cristiano la vida cristiana con el hecho de que somos seres humanos y somos seres humanos carnales con todo lo que la carnalidad implica luego escribió un libro que se llamó The Queer God el Dios queer donde algunos lectores decían esta quiere validar no 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 lo que quería Marcela Althaus Wright era liberar a Dios de esa conversión de Dios en un patriarca heterosexual rígido impotente etcétera y hacer de Dios una figura queer definitivamente cada noviembre cuando yo voy a la American Academy of Religious hay cuatro cinco seis talleres o seminarios de teología queer en estos momentos la teología es como una especie de calidoscopio hay hubo un tiempo en que las autoridades eclesiásticas podían efectivamente silenciar pero hubo un tiempo que podían incluso quemar a un teólogo crítico en otro tiempo lo podían silenciar en estos momentos hay unos teólogos que si Roma dice o las autoridades clasísticas dicen no se debe leer los libros de él más se leen los libros de él o de ella es decir que para muchos teólogos por ejemplo cuando hace dos tres años Roma censuró las obras de John Sobrino más se leyeron las obras de John Sobrino en estos momentos la capacidad eclesiástica de reprimir de silenciar de invisibilizar las voces críticas se está reduciendo a casi nada entonces con ese pensamiento vamos a salir de la invisibilización aquellos creyentes que se inspiran precisamente en un Dios queer en un Dios de liberación en un Dios de amor que incluye a veces sacar a los mercaderes del templo y si es necesario a latigazos porque hacen de la vida toda una mercancía pues salgan a la calle como dijeron el otro día en Brasil háganse sentir porque los otros los que proclaman un Dios xenófobo homófobo patriarcal hasta fascista lleno de de mensajes de miedo y hay que decirlo odio también están haciendo un montón de ruido así que compañeras y compañeros hermanas y hermanos juntémonos porque de cierta manera habría que repetir nuevamente entre cristianismo y revolución no hay contradicción muchas gracias Luis Rivera Pagán muchas gracias por escucharnos en Puerto Crítico muchas gracias Miguel Rodríguez Casella en Sidney Australia y sin duda alguna muchas gracias Natalia Suárez por ser nuestra técnico y que ha hecho esto posible nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico somos Bonita Radio síguenos en www.youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net facebook.com diagonal Bonita Radio y en twitter bonita guión bajo radio en fin en fin en fin en fin en fin ¡Gracias!